Más milagro, vamos a morir, más milagro. Este mensaje de voz que sigue estremeciendo al mundo fueron las últimas palabras que la colombiana Lady Correa le envió a su familia la noche del 1 de octubre tras el voraz incendio en una discoteca en España. Ella y su pareja Kevin Gómez, también colombiano, hacen parte de las víctimas que dejó este lamentable suceso. Noticias Telemundo logró hablar en exclusiva con los familiares de los dos jóvenes. Para mi familia fue algo muy, demasiado duro, pues de pronto conociendo a mi hermano, sabíamos que sí, ella se estaba despidiendo, sabíamos que él la iba a dejar sola. Los familiares de Kevin reaccionaron a la tragedia y empezaron a llamar al colombiano con la esperanza de hallarlo con vida. Ya confirmaron que ellos ya estaban allá. Esto es la magnitud de la tragedia, los que pusieron como quemados. El voraz incendio, según Esteban Ramírez, dueño de la fonda, se propagó tan rápido que las llamas dañaron el sistema de iluminación y dificultó la salida de las personas. Empiezo a ayudar, voy hasta la puerta, saco los que puedo sacar, vuelvo y subo, sigo evacuando gente, pero ya cuando se fue la luz ya no podía ver. Los cuerpos de la pareja de colombianos que habían migrado a Murcia hace cuatro años en busca de un mejor futuro fueron identificados con su ADN encontrado en sus cepillos de dientes, máquina de afeitar y cepillos de peinar. La ilusión de ir a España a trabajar, salir adelante, cumplir sus sueños, cumplir sus metas. En las próximas horas, los familiares de Kevin Gómez esperan llegar a Murcia para empezar el trámite de la repatriación de su cuerpo. En Colombia, Azul Ayucross, Noticias Telemundo.